El Poder de Dios No ves que soy feliz Sirviéndole al Señor Nueva criatura soy Nueva soy Nueva criatura soy Nueva soy Solo el poder de Dios Puede cambiar tu ser La prueba yo te doy Él me ha cambiado a mí No ves que soy feliz Sirviéndole al Señor Nueva criatura soy Nueva soy Nueva soy Nueva soy